En el Estado de México, aún se practica el antiguo ritual de los concheros, lazo de unión del México moderno con su pasado. Los concheros, bailando y cantando, caminan las rutas que llevan al pueblo para celebrar sus festejos religiosos. Desde hace siglos, y con igual fervor y devoción, los danzantes rinden homenaje a sus dioses prehispánicos, así como al dios católico. Música 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 Música